hola muy buenas gente soy ya carlos 83 y aquí estamos de nuevo de vuelta con el noticiero la semana pasada no lo hice porque bueno me tuve que ir de viaje a valladolid a ver a un familiar y bueno por temas de salud de esa persona pues bueno no pude estar aquí para hacer ese vídeo noticiero pero esta semana lo he traído y bueno hay que destacar que las noticias de la semana pasada la mayoría eran una soberana mierda así que bueno y esta semana hay que reconocer que no va desencaminado así que bueno comenzamos adelante vídeo borderland 3 ya su oficial de la mano de gearbox así que dentro de poquito podremos disfrutar de nuevo de las aventuras de esta curiosa saga de videojuegos rock band 4 añade modo multijugador online esperemos que no sea de cobro porque ya sabemos cómo va este tipo de negocios dinerito o las dos salen a la venta este mismo año los cuales se han demostrado bueno demostrado ya han mostrado un gameplay para todos aquellos que estaban deseando verlo y bueno yo sólo les recomiendo una cosa a todos los amantes de estas de este juego tener la mano play de de los creadores de limbo nos traen inside este título está desarrollado bueno se está desarrollando para xbox one y bueno ya veremos en qué queda este proyecto triste noticia para el mundo de los videojuegos fallece jerry brown compositor de bandas sonoras de compañías como lucas arts delta games y doble fine así que nada damos pésame hacia sus familiares y poco más podemos decirles vuelven a sonar noticias comentarios y rumores de battlefield 5 en este caso supuestamente dicen comentan tuitean que puede que sea en la segunda guerra mundial o la primera no lo sé por esas fechas andai hay la cuestión que ya lo sabremos ahora de momento todo es cotorreo ya ha salido la demo alfa de neo aquellos amantes de los videojuegos como dark souls y blackboard están de enhorabuena porque sale este mismo año no sé si a noviembre o diciembre a la venta en la plataforma exclusivamente de playstation 4 así que ya sabéis todos aquellos que tengan ganas de morir 1400 millones de veces de un golpe o de dos están de enhorabuena van a poder sufrir mucho más para vosotros masocas de la mano de square enix nos llega otro capítulo de hitman el videojuego troceado de esta compañía que está más que trituradito esperemos que este segundo capítulo venga más testeado porque el primero joder y de takamiyazaki director de dark souls y blackboard ya está trabajando en una nueva ip ha dejado claro que van a sacar muchos clcs dinerito dinerito y bueno no cierran las puertas a que acaben realizando una nueva entrega de esta saga de videojuegos pero que en principio pues eso ya está trabajando en la nueva ip y que no se preocupe los consumidores de dark souls 3 ya que tiene muchos de veces en mente así que para vosotros los jugadores de ley en of the da confirmado para nintendo nx y también para wii yu este videojuego saldrá el año que viene y bueno ya veremos cómo se quede y cómo son las diferencias de una generación a la otra de la mano de nintendo ya que saldrá en ambas plataformas que por cierto si queréis papel para llorar un poco lo digo por ya sabéis lo que decían que iban a sacar mucho más juegos en wii suena más refritos esta vez hablamos de call of duty modern warfare ha sido listado por lo visto en ciertas distribuidoras y bueno ya veremos en qué queda esto si es un rumor o es un refrito más de todos los que hay la pedazo de fritanga de generación en fin que me voy a comer al al asador de pollo enfrente que también tiene más fritos y ya sabéis leyenda del i ha sido expulsada de tweets por enseñar cacho en esta parte hablamos de bueno ya os imagináis que parte del cuerpo y no ha sido el escote precisamente se ha visto el vídeo y bueno tampoco es que sea algo pero bueno pero también cabe destacar bastante y a recalcar que esta persona en un estado bajo estado de alcoholemia resulta ser que hizo una declaración un tanto desagradable para los niños que tienen cáncer en las cuales ella misma mencionó dijo directamente que merecían morir lo pueden tomar como un salsero el comentario pero yo lo veo como un comentario muy desagradable de esta persona hacia esas personas ya que con todo mi respeto creo que se merecen vivir mucho más que otras game love cierra su estudio en valencia han ido por lo visto unos 18 trabajadores a la calle más sin contar todos los que despidieron en el mes de diciembre así que bueno tristes noticias para el mundo de los videojuegos en españa y para la empresa de los videojuegos en general aunque esta compañía está sacando beneficios ghost in the shell first assault online ya lo tenéis disponible para todos aquellos que poseéis un pc gratuito durante este gimnasio semana solo hasta el domingo en steam así que ya sabéis ya estáis corriendo para poder probarlo gratis y por última noticia de la semana en mi canal claro está os traigo una noticia que en el mundo sobre todo en españa nos es muy conocido roban un número indefinido de copias en reino unido de un charter 4 que quiere decir con esto que se desconoce el número de copias y teóricamente está la policía investigando con sony sobre quienes han podido ser los autores del hurto y yo digo estoy en españa no nos sorprende esto es el pan de cada día digo yo así que nada espero que os haya gustado algunos hayas hecho sacar alguna sonrisa algunos habrá cagado en mí seguramente o alguna pero espero veros en el próximo vídeo y que disfrutéis de este fin de semana un abrazo gente hasta la próxima adiós